Buenos días, buenas tardes, muy buenas noches a todos los que sé que están ganando. Hay muchísimas personas que están pensando exactamente en instalar o no instalar, cuando esté ya disponible la versión auténtica de Windows 11. De momento, Windows 11 está todavía en pre-lanzamiento. Todavía se está verificando, probando, analizando todas sus funciones. ¿De acuerdo? Entonces, yo voy a dar por encima exactamente, voy a entrar con el vídeo presentación y decir exactamente qué es lo que trae y si interesa instalarlo. Por supuesto que sí interesa instalarlo. Pero, quiero decir que Windows 11 no tiene nada que ver con Windows 10. Estructuralmente, visualmente, funcionalmente es distinto al 10. Entonces, primeramente, cuando lo instaleis, tenéis que acostumbraros a utilizarlo todo lo que son las ventanas y todo lo que hacen. ¿De acuerdo? Bueno, esta es la última versión de desarrollo que hoy se ha actualizado, que pertenece a la 22489.1000, que a la vez es la 211023, correspondiendo a la 1816. Es un número clave que se va aprobando y se va reajustando ya para, digamos, los últimos, para ser lanzada. Esta es una versión pre-lanzamiento. Entonces, fijaros, como estáis viendo, la presentación, así se compone, fijaros, que más bien está hecha para tablet, para computadores personales, para teléfono portátil. En fin, todos aquellos elementos nuevos que están saliendo, vienen, digamos, preparados. Ya sea, uso para escritura o para pantalla táctil, para fijar ahora mismo para DVD, para entrar en videoconferencia. En fin, una infinidad de software que se puede utilizar al momento. Se puede ponerla en pantalla varias cosas a la vez. Tiene conexión, fijaros, para hacer videoconferencia de varias personas. En fin. El software viene prácticamente con todos los requisitos que hoy en día el documento y el usuario requiere. El menú viene abajo. En fin. En fin. En fin. Hay muchas cosas que se pueden dejar como estaba antiguamente en el otro juego. Y lo que es la parte visual. Fijaros. Para utilizar táctil como los teléfonos. Ya sea también para el pen, para dibujar, escribir sobre la pantalla. Para juegos. En fin. Viene preparado para todo. La gráfica viene del último. Y el navegador. En el navegador que se utiliza es el Microsoft. Y también estoy usando el Inside. Versión Inside. Sí. Yo suelo ir probando todos los productos del Microsoft. Dando opinión. Dando... Qué me parece para mí. Mi experiencia personal. Lo que yo creo que debería poner. Lo que no se debería poner. En fin. Una infinidad de cosas que... Fijaros. Esta es, digamos, el navegador. Aquí tenemos lo que son barras. Que son las noticias. Aquí tenemos exactamente lo que le hemos utilizado. Y aquí. Vamos a ver si yo lo tengo por acá. Ahorita. No. En este no lo tengo puesto. Para hacer la traducción. Yo cuando ella pone aquí. Todavía no lo tengo puesto. Para hacer la traducción. Sí. Sería una aplicación. Que cuando entro en una página. De lengua inglesa. O alemana. China. Lo que sea. Me lo pueda traducir para el castellano. Yo lo tengo puesto en otro navegador. Tengo tres o cuatro. Lo voy siempre. Dependiendo de lo que voy haciendo. Busco uno. Busco el otro. Y en este de aquí. Vamos a ver si. Tengo. Lo que es cerrado. Es cerrado. Informativo. Personalizado. Eh. Tiene que buscar exactamente ya. En otro video. Allí ya. Como instalar. Eh. Plugin. Es un plugin. Para tenerlo exactamente. Tiene que buscar exactamente. Lo que es. Eh. Es un favorito. Colecciones. Historial. Descarga. Aplicaciones. A ver. A mis aplicaciones. A ver si lo tengo aquí. Traductor. A ver si me lo. Me lo. Me lo. Lo saca. No. Aquí dice. La que tengo instalada. Pero no. La que yo quiero. Entonces. Tendré que. Ya sé. Un video aparte. Explicando exactamente. La. La. Lo que sería. Las. Aplicaciones. En este caso. Yo tengo. Fijaros. El. Chrome. Que todavía. No lo he desestalado. Y en el Chrome. Tengo la opción. A ver si. Esta. Intenciones. Pestaña. Bueno. Yo tengo aquí la opción. Vamos a ver. Si yo entro aquí. Vamos a ver. O entra en Xbox. Supongamos. Fijaros. Está en inglés. Lo traduce en español. Eh. Google. Tres leitos. Que. Es lo que yo debería ponerle. Justamente. En el otro navegador. Eh. Me lo. Pone todo en castellano. Ya sea. Del país que sea. Yo tengo. Que me lo ponga exactamente. Todo. Para el español. Eh. Simplemente. Es una aplicación. Que se le incorpora. Al navegador. El punto. Todo. Donde vayas. Lo va a ver. Exactamente. Eh. Vamos a entrar. A. A. Google. Studio. Que es una aplicación. Para hacer. Digamos. Bueno. Esta es una aplicación. De Google. Que es lo que hace. Eh. Pasear. Animaciones. Un herramienta. De animación. De imágenes. Por satélite. De acuerdo. Todo. Entonces. Esto es también. El insight. Esto. No. Esto solamente. Es para. Los que están probando. Y haciendo. Prueba. Entonces. Prácticamente. Fijaros. Que ya me lo pasa. A la lengua española. Esto viene en inglés. Toda la información. Y tal. Y tal. Cualquier paja. Que yo entre. Como esta de aquí. Esta de inglés. Y. Automáticamente. Lo está traduciendo. En. La lengua. Castellana. Vale. Este es un plugin. Google. Este es listo. De acuerdo. Esto simplemente. Se lo pone. Se lo añade. Y. Pone. Automáticamente. Que te traduzca. A. Castellana. Vale. Eh. Había. Un vídeo. Que yo expliqué exactamente. Y ha habido personas. Que. Por la razón. No lo. Consigo poner. Voy a tener que hacer. Un vídeo nuevo. Hablando. Como. Estalado. Que es que tengo que buscar. Exactamente. O donde ahora mismo. Se encuentra. Esa. Esta aplicación. Eh. Provisto. Que la han movido. Ya no está en el mismo sitio. Y hablando de. De. Fijaros. Tenemos. Lo que es la. La. Parte de la configuración. Esto sería. Digamos. El panel. De la configuración. Donde está todo. Donde está. Digamos. El sistema. De la red. Internet. La personalización. Que sería. Lo que queremos. O. Cambiar exactamente. La apariencia. Eh. Tenemos que. Toda la aplicación. Eh. La cuenta. Ahora. Idiomas. Aquí. Donde. Podemos poner. Para. Persona. Ciegas. Poder. Lo puede decir. En voz. Lo puede decir. Perfectamente. Lo que quieras. Para. Se va a utilizar. El juego. Para. Hacerle. De que. Sea. Más. Rápido. Y. Utilice. Más. Más. Tanto. De red. Como. Memoria. V. Ram. Y. Acesibilidad. Prácticamente. Estos. Digamos. El. Número. Y. Aquí. Exactamente. Donde. Se suele. Hacer. Digamos. Las. Actualizaciones. La. Última. Actualización. Se hizo. La. Que. Que. Abajo. Tengo. Exactamente. Windows. Home. 8. 9. Roma. Sierra. Pre. Lanzamiento. Que. Corresponde. A. 21. 10. 23. 18. 16. Y. Eso. Se habla. Exactamente. Y. Sobre. Lo que. La. Última. Información. Aquí. Exactamente. Que. Rápido. Anuncio. De. 21. Y. Es. Es. Lo que. Se ha. cambiado. Eh. Aquí. Está. Eso. genes. Y. Ya. Ya. La. Que. !] Eso. Pero cuidado. Esto. Nos. Actualizadas. yo la voy recibiendo todas las actualizaciones y aquí exactamente explica los cambios de mejora todo lo que se ha ido reparando, los problemas y se habla exactamente de lo que se ha hecho y los datos de los demás porque hay muchas personas que están involucradas y entrar en el desarrollo de Windows o entonces aquí ya sería hablando sobre el desarrollo de Windows 11 que corresponde al vídeo que he visto de presentación y entonces aquí es donde suelo hacer mi experiencia mis comentarios sobre esto entonces prácticamente pues este digamos la interfaz la interfaz de fijaros que lo que es la parte de aquí ha cambiado mucho esto hace de que vaya más rápido si ahí quitando filigranas filigranas es colorillo dibujitos tonterías son filigranas si le vamos quitando filigranas tiene menos cosas que ir procesando entonces el sistema va más rápido de acuerdo entonces si le quitamos esa filigrana entonces hace de que este Windows 11 sea más rápido fijaros aquí podemos poner aplicaciones en pantalla dos aplicaciones una aplicación más grande otra más pequeña tres aplicaciones fijaros aquí es la composición que podemos escoger aquí que queremos que poner según la aplicación lado izquierdo otro derecho en el centro en fin podemos ir escogiendo y después lo que tenemos es lo que es la descarga la documentación escritorio imagen música vídeo y las unidades que tengamos por aquí habéis visto de que aquí antiguamente en el 10 existía a ver si yo veo por acá que era una carpeta a ver si la encuentro objetos 3D la carpeta objetos 3D para aquellos que quieran pasar de 10 a 11 tenéis que escoger esa carpeta toda la información que tengáis en esa carpeta pasadlo a cualquier carpeta de imagen carpeta de música de vídeo lo que sea para no perder todo lo que tiene esa información ahí entonces aquí muchos estaban haciendo gráfico en 3D suelía grabada en la carpeta objetos 3D esta era la carpeta que había antes yo la recupero la saqué la tengo aquí porque ahí tenía las informaciones de desarrollo de escenarios en tres dimensiones ¿de acuerdo? entonces ojo si vais y tenéis la carpeta la objetos 3D de Windows 10 y tenéis información antes de nada sacarlo la saquéis la pondréis aquí en descarga en documento lo que sea luego vosotros ya la pongáis donde vosotros queráis ponerla ¿eh? que esa desaparece otra cosa que desaparece el PaintClash el PaintClash desaparece y aparece un PaintClash distinto a lo que vosotros estáis acostumbrados o ves si yo aquí no lo tengo porque esto se le ha añadido porque esta tiene una función que de nuevo no lo trae trabajar con transparencia y este de aquí no trae trabajo con transparencia yo solo trabaja mucho con transparencia y entonces lo que hice simplemente busqué exactamente la parte de esto lo coloqué lo coloqué en el donde está el sistema Windows en el Windows 32 lo coloqué y ahí prácticamente busqué lo que es el icono y cuando quiero hacer el que trae hago con este entonces vamos a ver un ejemplo ¿no? vamos voy a una imagen vamos a ver vamos a partir de buscar algo que sea vamos textura esta textura ¿no? abrí fijaros como ha cambiado ¿no? digamos esto es para cortar esto es para copiar para escribir cambiar el nombre esto para enviarlo y borrarlo aquí abrílo abrí con qué fijaros que yo tengo el Paint Paint 3D Paint 1 ¿eh? y puedo buscar otras aplicaciones voy a buscar otras aplicaciones ¿no? fijaros ¿no? yo tengo aquí otras aplicaciones tengo fijaros este es nuevo y el nuevo fijaros este es el antiguo y este nuevo y se lo doy aquí esto es el nuevo fijaros como ha cambiado la filigrana la filigrana prácticamente ha desaparecido entonces hay ciertas funciones que lo trae y esta no lo trae ¿eh? este es de un desarrollo que se ha desarrollado y terminado esto es un avión furtivo que la sala se despliega abre en fin esto es parecido al F-117 pero con doble de velocidad y es digamos es avión prácticamente de nueva generación ¿de acuerdo? vale vamos a ver aquí es para enseñar las cosas que han cambiado vale entonces esto es lo que ha cambiado creo que no se ha cambiado más nada en fin poco a poco a veces en cada versión que vaya antes de prelacamiento se verá que hay cosas que ya no vienen y yo lo más importante que noto que es la carpeta la objeto 3D eso es importante porque todo aquello que tengáis todo el trabajo que tengáis que sabéis que desaparece que lo elimina otra cosa que me ha pasado curiosamente no sé por qué creo que cometí un error a la hora de pasar el Windows 10 que era la última versión puntual prácticamente estaba correctamente actualizada pasé a la 11 pero no me hizo una copia de respaldo quiere decir que volví para atrás yo en mi caso no puedo volver para atrás me tengo que aguantar y seguir para adelante una vez que instale el 11 la 10 me ha desaparecido no tengo una copia ¿de acuerdo? si me trasladó todos los software todos los programas todos los drive que tenía de la 10 me la ha pasado a la 11 pero ya la versión 10 en este computador personal ha desaparecido ¿de acuerdo? vale para aquellos que lo piensa piensa ponerlo vamos a salir aquí todos los que yo quiera ponerlo pues va bien si va bien va más rápido si va más rápido hay algún conflicto de momento ninguno de momento ninguno ¿es seguro? si es seguro es seguro si utilizáis digamos el microchip que se requiere porque ahí es donde van las claves las claves pasador de seguridad que está alojado dentro de lo que es la placa ¿de acuerdo? por eso que muchos dicen es necesario tener el sistema de microchip para que funcione porque lo que están buscando es un sistema operativo lo más fiable posible actualizaciones un día sin ya no hay actualizaciones de antivirus todos los días todos los días se está actualizando el sistema de defensa de Windows ¿vale? otra cosa es que sin querer deis la clave o pasai o entra un correo en ese correo viene digamos viene oculto un otroiano es un correo que no conocéis y lo abré y posiblemente sí puede que entre un virus mediante un toriano mediante el correo o que entráis y descargáis algo que no es de confianza por ahí se meten los virus los torianos y todos aquellos que entran para todos los sitios que no es de confianza pues no entráis eso es obvio bien ¿qué tengo que decir de Windows? para mí va bien fenomenal perfecto todos los drive se están utilizando día sin día no herramientas pues mira una herramienta muy buena que es esta herramienta que es Microsoft Store aquí todo lo que queramos autorizaciones software programas lo tenemos aquí a la mano y ya si queremos comprar o necesitamos de algo mejor y por aquí que buscarlo por otro sitio aquí tiene la biblioteca de lo que tengo instalado fijaros que muchos que tengo aquí no está instalado en la computadora está en la nube hay cosas que están instaladas Microsoft Store Xbox Insight dentro del Insight Xbox fijaros aquí aquí fijaros en la nube aquí en la nube tengo exactamente el Insight de Microsoft Flight Simulator la versión de prueba de Reno está en la nube fijaros no lo tengo instalado aquí otro software que vaya aquí fijaros extensión de imagen formato RAM tengo aplicación pero no lo tengo dentro de lo que después de lo que JavaScript Studio es una aplicación también lo tengo en la nube el otro que por acá este de aquí de funciones 3D de de lo que es la 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 composición de tono y darle los los brillos todas esas cosas también este este es el traductor que le he incorporado yo este de aquí se lo incorporé a navegador este que pone navegador y fijaros aquí mira tengo que un demo demo force o horizon 4 pues este aquí también está el sonido surrado estos son programas de codificación en fin todo que tengo aquí ya está en la nube entonces este programa está bien bien porque todos los software que trabajan todos los software que trabajan con Windows sistema Windows viene la actualización viene por aquí yo que hago pongo aquí obtener actualización y casi todos los complementos de Windows me lo actualiza por acá no me lo está utilizando mediante la actualización de Windows por Windows es el sistema y por aquí son los complementos que suelen utilizar fijaos fijaros ahora me está aquí OniNut de Microsoft lo está había me la actualizado es un complemento que utilice el sistema pero incluso las actualizaciones de Microsoft vamos a ver aquí juegos y por aquí me viene la actualización de Microsoft Simulet por aquí aquí donde me suele da lo que es la actualización y el arranque por Xbox ¿ve? este sería este digamos es que me hace el arranque del simulador por aquí vosotros ya estáis acostumbrados que muchas veces cuando viene una actualización y te pide que lo descargue ¿por dónde? por Xbox ¿ve? ven por acá ven por acá elegí qué versión es aquí te sabes qué versión es es importante ¿qué tenéis vosotros? la nomás aquí está la nomás ¿qué tenéis? la primera de la selección por aquí y así la vais arrancando ¿eh? yo de aquí y ahora doy jugar lo va a instalar ¿vale? también hay por aquí lo que es la instalación que tiene para instalación y la instalación que yo tengo puesto vía el desarrollo cuando yo estoy en desarrollo que me quiero meter rápidamente es una aplicación que viene en el SDK ah otra cosa el SDK Microsoft le decimos en el 15 en 1.15 o 15 ¿eh? con qué es importante que que quiera estar día de las plantillas ya está disponible ¿eh? para tenerlo siempre actualizado si quiere hacer cualquier modificación entrar dentro de la parte de desarrollo hacer modificar criar algo siempre plantillas nuevas en ese caso son plantillas que está implementada dentro del simulador que quiero hacer el aeropuerto de la ciudad de Londrina una ciudad que está en Sudamérica y lo tengo que utilizar de mod la parte claro tengo que utilizar las plantillas a la número 15 que es la última porque a la hora de procesar y hacerlo se va a utilizar las plantillas más recientes ¿de acuerdo? vale con esto cerramos sobre Windows 11 yo recomiendo para cuando esté ya digamos oficialmente oficialmente la versión de ya que se haga los ordenadores computadoras que ya se compren a partir de ahora los portátiles y todas esas cosas ya viene con la opción de cambio para Windows 11 ¿vale? prácticamente no se vende prácticamente viene ya instalado pre-instalado en las nuevas computadoras o con opción de instalación ¿vale? vendrá posiblemente la 10 opción de cambio para la 11 ese Windows ha dotado ese sistema de que todas las computadoras nuevas que vengan todas vendrán con Windows 11 ¿de acuerdo? entonces es una manera de eliminar la piratería y olvidar ya del sistema antiguo Windows 7 entonces ya está desfasado ya no tiene soporte ya tiene muchos agujeros ya tiene muchas entradas en la cual los nuevos sistemas las puertas poco a poco la están cerrando y dejando solamente la que se necesita eso es todo y hasta el próximo video ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.